Molestia y en algunos casos resquemor ante las autoridades es lo que se pudo evidenciar esta mañana cuando vecinos de la toma de Freibon señalaban de que no habían sido escuchados por parte de las autoridades. Sí, notificados de palabras, porque hasta el momento nos ha llegado un documento que diga, acredite ella, yo les avisé con carta en mano el desalojo, ya estamos todos conscientes que hay un desalojo en un mes más, nos dieron fecha, ella nos dijo fecha, le pedimos como comité, personas jurídicas tenemos un barrio transitorio, mientras para apagar la luz, el agua, como ellos dicen que vivimos gratis, estoy consciente que tengo que irme, tengo que entregar un terreno que no es de nosotros, que es una toma y está muy ilegal, perfecto, pero así, si no se hace toma acá en Calama y en Chile, ¿qué casa tiene la gente? Ya, en estos minutos acaba de entrar carabinero, me toca la puerta de la casa, un carabinero, porque ni siquiera ha venido la gobernadora directamente a la toma a decir, a hacer una runa y decir, tal fecha hay un desalojo. Y ustedes llevan cinco años gratis, viviendo gratis, como ella dice, debiéramos tener millones y millones guardados. Ahora, si hay delincuencia no es culpa de nosotros, si hay gente tranquila no es culpa de nosotros, es culpa del gobierno, no de nosotros como chilenos o como personas, aquí viven personas, no animales. Ella nos pidió un montón de documentos al comité, documentos, papel antecedente, los niños en el colegio, hay universitarios, hay de todo, en el comité de nosotros no hay delincuencia. Una situación que lejos está por solucionarse, ya que de acuerdo a antecedentes aportados por distintos entes reguladores de nuestra provincia, empezarían con la limpieza del sector incendiado, para luego comenzar con la notificación que ya se les había hecho antes de desalojar la toma de Freibon. Imagínense, hemos estado como una semana y un poco más en la gobernación, nos trataron muy mal, vulneraron nuestros derechos con la alimentación, con la libertad de expresión y todo eso. Ahora, mire, yo estoy presente acá porque tengo un espacio todavía aquí, yo vivo en Haciendo, yo vivo en Haciendo con mi niña, con mi niña en una pieza pequeña, imagínense con una discapacidad muy grande y hasta ahora no tengo solución, hasta ahora no trabajo, mire, era mi fuente de trabajo y ahora no puedo trabajar, no tengo trabajo y ahora yo me pongo a pensar, ya nos prometió la gobernadora solucionarnos del incendio, no nos ayudó con nada, con nada. Esta es la última casa que se quemó, era la mía y aquí los vecinos, ellos pueden decir que uno aquí nunca tuvo problemas con nadie, al contrario, siempre fuimos unidos cuando los vecinos tenían problemas, salíamos para acá, cuando nosotros teníamos problemas, yo salíamos para acá y siempre hubo una buena convivencia entre vecinos y lo que está pasando ahora, lamentable, fue una desgracia, pero aquí estamos pagando platos rotos por terceros más que nada. Yo viví aquí desde el principio de esta toma y resulta que, claro, se cometieron errores, ¿por qué? Porque, claro, los tomamos un terreno que no era de nosotros, pero, chuta, en la situación que los encontrábamos nosotros, yo, como les digo, no tengo un trabajo estable, no tengo un trabajo estable y, ¿por qué? Porque no puedo trabajar. Lamentable uno cuando el cabro comete errores y cuando uno empieza a envejecer, le sale consecuencias. Cabe señalar que la gobernadora durante esta tarde hizo una visita en el lugar y dio a conocer su parecer en torno a este tema, en donde tiene a 700 personas actualmente viviendo en esta toma de Freibón. Bueno, hoy día, como habíamos dicho ya hace semanas, que venimos anunciando que octubre es un mes clave, porque pretendemos que noviembre sea un mes en el que ya tengamos el campamento en su totalidad desalojado. Por lo tanto, los trabajos de hoy obedecen a este tipo de criterios y estamos ahora apilando todo el escombro que quedó y vamos a proseguir con el tapado de los pozos negros, ya que son, además de un foco infeccioso, también son un peligro para las personas que pueden llegar a transitar por este lugar. Sí, les habíamos informado en las reuniones de que ese iba a ser el primer lugar que íbamos a intervenir. ¿Por qué? Porque es un peligro para ellos permanecer en este lugar. Ustedes mismos se pueden dar cuenta cómo desde que empezaron a remover, nosotros no hemos parado de toser de la carraspera y detenemos las manos y la piel absolutamente oscuro, por lo mismo, porque este es un polvillo que se va a elevar mientras estas máquinas trabajan y que son un peligro para las personas, sobre todo las más cercanas en la toma. Un tema que lejos está por terminar en esta zona que durante mucho tiempo albergó a más de mil personas y que hoy todavía no sabe qué hacer con otras 700, puesto que Calama, aun cuando tenga esta toma y otras más albergadas en distintas partes de nuestra provincia, lo cierto es que esta tierra de sol y cobre es una de las zonas más difíciles para encontrar un lugar donde vivir.